¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mujercita, mujercita, eres una mentirosa, piensas que a todo el mundo tú puedes engañar. Basta ya, jugar con fuego, tú no debes de pensar, porque el amor es algo muy especial. Mujercita, mentirosa, ya no juegues con fuego, le hace daño a mi corazón. Ya no juegues más, no tengas miedo al amor, es difícil de creer que no pueda ser feliz. Ya no juegues más, no tengas miedo al amor, siempre estoy pensando en ti, mujer tú serás para mí. Mujer, chica, mueve la cintura. Mujercita, mujercita, eres una mentirosa, piensas que a todo el mundo tú puedes engañar. Basta ya, jugar con fuego, tú no debes de pensar, porque el amor es algo muy especial. Mujercita, 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 eres una mentirosa, mujercita, 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 eres una mentirosa, piensas que a todo el mundo tú puedes engañar. Basta ya, jugar con fuego, tú no debes de pensar, porque el amor es algo muy especial. Ya no juegues más, no tengas miedo al amor, es difícil de creer que no pueda ser feliz. Ya no juegues más, no tengas miedo al amor, siempre estoy pensando en ti, mujer tú serás para mí. Ya no juegues más, no tengas miedo al amor, siempre estoy pensando en ti, mujer tú serás para mí, mujer tú serás para mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!